Mi gente, antes de empezar con el vídeo, quería traer esto, la verdad, lo acabo de ver justamente ahora y me ha encantado, ¿vale? Es el directo de Vegetta que hizo en Twitch y en Youtube hace unos 3 días Si esto lo estoy grabando el día 23, bueno, hace 3 días, ¿vale? Creo que fue el 19 o el 20 Yo lo estaba viendo de vez en cuando, pero tened en cuenta que como estoy con el tema de off-drops Literalmente estoy obligado a ver los partidos mientras tengo off-drops, ¿vale? Pero bueno, de vez en cuando se me iba un poquito ahí el ojo y lo iba viendo, ¿vale? Ya que, oye, que Vegetta se va a jugar en directo a Remus y Siege, pues es bonito, está guay Y me alegra, y estoy viendo en un ratito, la verdad, también lo estoy viendo un poquito en el contra Pero bueno, escuchen Y a veces de verdad, todo lo que sé es gracias a Vegetta Amigos, antes de iniciar con el vídeo, quería traeros la promoción semanal de Neva Como ya sabéis, Senua Saga Hellblade 2 salió hace unos días Y yo lo jugaré en cuanto termine el tema de los drops Pero, de momento, podéis disfrutarlo vosotros, ¿vale, gente? Está a un precio de unos 35€, creo que de manera oficial cuesta unos 50-60€ No recuerdo cuánto era el precio oficial, la verdad Pero, además de esto, amigos, os traigo algo muy guapo Y es que en este caso nos han dejado con un código de descuento llamado Spring Cleaning 10 Aparecerá aquí, ¿vale? Es literalmente un código del 10% de descuento para España y para Latam Un máximo de 150€ por orden, ¿vale? Es lo que me han comunicado por aquí Y estaréis disponible hasta el 1 de junio Dice, solo se puede usar dos veces por usuario Lo dicho, código Spring Cleaning 10 Para un 10% de descuento en, me imagino, que en absolutamente toda la tienda Así que está increíble, porque si de por sí Neva tiene grandes ofertas en todo Con este código, más aún ¡Mi gente! ¡Vamos allá! Quiero decir que he grabado directamente lo del principio Justamente ahora La prueba de Neva, lo siento mucho Vegetta tenía que hacerla, ¿vale? Tenía que hacerla porque no he tenido ni un solo día de esta semana libre como tal Hoy es el único día que he podido Y quería reaccionar tanto a tu vídeo Que, por cierto, este vídeo, como veis por aquí Es el de increíbles jugadas de Francojeta en Rainbow Six Es el de hace tres días, ¿vale? Quiero decir que me he visto absolutamente todo lo que ha subido De hecho, los hemos estado viendo en directo todos estos días, ¿vale? Antes de nada, gente, quiero decir que Uno, me ha encantado, ¿verdad? Oye, que me mencione Vegetta, tal Que me diga ProPlayer Y que encima reconozca que yo soy un discípulo suyo Me alegra, la verdad Lo digo en serio, me alegra Ahora ya fuera de broma Es bonito, la verdad Y como en su momento también me mencionó Y para él parece una gilipa Oye, la verdad Pero que me mencione la persona por la que prácticamente empezamos R6 Porque al final fue por su grupo, ¿no? Fue en su momento Vegetta Fue Mangel en el vídeo de Alexby Fue Willy, fue tal Fueron todos ellos como Hostias, que me mencione Vegetta Es bonito, la verdad Está guay Y en su momento me mencionó Me dijo algo que sí conocía Caramelo y tal Me hizo muchísima ilusión Eso, pero desgracia lo perdí Porque no lo puse en ningún vídeo Entonces al final, pues bueno Quedó simplemente un recuerdo bastante igualmente Y no sé, en este caso quería traerlo Y quería guardar like Porque, oye, de vez en cuando Pues es bonito, ¿no? Este tipo de cosas Pero bueno Perfecto, Vegetta Si ves esto Decirte que lo siento por haber metido la promo en este vídeo Pero es que tenía que meterlo por cojones ¿Vale? Más que nada por lo dicho Llevo desde el 16 en directo Haciendo unas 11 horas 11 horas y media en directo ¿Vale? O sea, desde que me levanto hasta que me acuesto Ceno, me duermo Y en pie vuelta a empezar ¿Vale? Así No me quedaba otro que hacerlo bien el día de descanso Y como quería traer reaccionar como tal a tu vídeo Pues lo siento Igualmente Que sepáis que Vegetta también colabora con Eneva Grande Eneva ¿Por qué? Porque es un buen patrocinador Claro que sí Amigos Tenía ganas de reaccionar al vídeo La verdad Vamos a ver Qué es lo que ocurre por aquí Voy a dar un poquito de voz Porque yo no me estoy escuchando No me estoy escuchando demasiado Y me callo un momento ¿Vale? Lo siento, Vegetta Vale, todo droneando Franco, Vegetta en acción Tiene un pulso de la izquierda Lo está escuchando Ese lo tiene delante ¡Dale, Guachín! Y le he hecho como si me la hace Vegetta Por esas palabras Que para ti Pues oye Son simplemente dos o tres palabras Pero Joder Para ti pues Me siento muy orgulloso La verdad Así que gracias La verdad Voy a dar por hecho Que esta zona está despejada Qué bonito Me alegra el corazón Gente, me alegra el corazón Y perfecto O detrás Tengo gente He estado viendo Que Vegetta ha estado jugando mucho Así que lo siento Vegetta Hago spoiler Va a estar trayendo más vídeos Pero va a estar trayendo más vídeos Si apoyáis sus vídeos ¿Vale? Porque esto es así O sea, es como todo O sea, si no se apoyan los vídeos Se deja de traer Al igual que comentó En su directo Que estuvo jugando Al Assassin's Creed Valhalla Creo que fue Pero no le gustaba a la gente Y aunque le he disfrutado mucho Si la gente al final No apoya los vídeos No se traen ¿Vale? Pero te voy a decir también Que en principio Este va a ser el último reaccionando Dios, creo ¿Vale? Que va a ser el último reaccionando Que haga de Vegetta Al menos En un tiempo largo ¿Vale? Toda edad Toda edad Como he dicho Ya reaccioné a él Hace un mes Y tal Y no me gusta Porque tampoco me quiero Sentir como No sé Como aprovecharme ¿Sabes? Aunque Que es el contenido Que me mola El contenido de Vegetta Me mola bastante Si, a lo mejor Que antes no sabía Tras del humo O no Es decir A través del humo Veo yo La temperatura del enemigo O es cosa mía Solo O justo Les he matado Pero ya no había humo Porque si Me estaba apuntando Ahora bien Igual no ha sido Suficientemente rápido Ahí me pillas Siempre Siempre Con el glass Vas a ver La térmica Aunque En el humo Pues sí que lo ves Siempre Esa mía térmica Como tal La temperatura Oye gente Estoy Lo prometo Me he quedado Me he quedado vacío Por dentro La verdad Me he desahogado He dicho Aquí tú Me quieres decir Como Ay que gusto Me he quedado Como Me he desahogado Me he desahogado He dicho Que al final Vegetta O sea Cuando Vegetta juega Recibo Oye pues me gusta Vale Y yo que sé A lo mejor antes Hacía un reaccionando A Vegetta Una vez al año Cositas así Y en este caso Pues me siento como Oye Ya he hecho uno Aunque me he estado viendo Todos los vídeos Que he ido subiendo Que al principio Eran cinco vídeos A la semana Hasta que se fue la pega Y luego se vio uno A los ocho días Y tal Está siguiendo un poco La pista Vegetta Y he visto Porque está grabando También hizo ese directo Hizo alguna que otra Mueve una partida La verdad Con una alibi Haciendo ese clutch Porque el compañero No lo hacía nada En la zona Con la metralleta Ay Venga me la juego chicos Por vosotros Esa eh No sé gente ¿Cómo se diría vosotros Si Vegetta os mencionaba? Nada Wow Estoy 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 desahogado Tío Si 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 Se Cero Bueno Fijaos todos Metados por hacer trampas Un huevo de gente Eso es Eso es A la cárcel Pues si De hecho Supone que han metido Que metieron Que si Cositas nuevas Para los hackers Y si que Como siempre Dos primeras rondas Que nos hemos hecho Yo digo Estas partidas Me gustan mucho más Por lo que estéis viendo Es el dinamismo De las partidas Eso es muy rápido No sé tío Ya empiezas con las zonas protegidas Muchos me dirán Que no lo sé si lo habéis dicho Oye juega las partidas estándar Tío Pero el problema de las partidas estándar Yo para grabar un gameplay Llego La primera ronda Pum Me matan No pasa nada La segunda me matan No pasa nada Ya no puedes grabar gameplay Pero ya es que un gameplay Donde he muerto Las dos primeras rondas Si salgo de la partida Me banean 60 minutos Era una locura Cada vez que grababa un video De Rainbow Six Y ahora Gracias a esta A esta modalidad Que estáis viendo Se me hace muchísimo Más divertido Puedo ir Y como Bueno No sé si en este video Pero bueno Es que claro Tú imagínate En su caso Por ejemplo Es un creador de variedad Es un creador único Puedes subir lo que le dé la gana Entre muchas comillas como tal Yo por ejemplo Si me pongo a grabar y tal Cada vez que quiero grabar Si es R6 O sea obviamente Al ser R6 como tal Tengo que Uno Depende de Al final La gente con la que me toque En el equipo La gente contra la que juego Porque al final Es un juego multijugador Que me meto a jugar No Juega Ranked Si juego Ranked Pasa esto Uno Partidas muy largas Dos No puedo jugar Ranked Con mi cuenta principal Porque en la que en la juego La gente ya sabe Que es mi cuenta Empieza a trolear Empieza a hacer gilipolleces Empieza nada más que Intentar ir a por mi Tal Si no Son partidas Lo he hecho muy largas Si sale bien Os puedo tener una partida guay Si sale mal Me tengo que estar comiendo Toda la partida completa Es como me he cagado a vivo Me he cagado a vivo La verdad Dijo la muda Es que es rarete La verdad Entre tu y yo Es rarete Así que entiendo perfectamente Vegetta La verdad También te digo Muchas veces me pongo a meter Estándar O a lo mejor con alguna serie Me meto con el tema Ranked Pero es duro el contenido De R6 Porque al final No deja de ser un modo O sea un juego De 5 vs 5 Y es lo que hay Y ya Por eso de vez en cuando Me invento serie Que si Ranked Permadez Que si la vida del cobre Que si muchas guías Por todos lados Que todas esas otras Quiero rehacer Como siempre Quiero rehacer muchas guías Pero claro Es que Me pasa una cosa con la guía Gente Y mientras tengo aquí A ver gente de fondo Me lo he dicho Me mola mucho Escucharlo de fondo De hecho me lo pongo muchas veces No en directo Porque Toma galleta No soy mucho de ver directos Pero si que soy mucho de ver directos Resubidos Vale Y lo he dicho Muchas veces me lo pongo de fondo No la verdad es que Se me ha olvidado por completo No se para donde iba La verdad Luego cuando estoy editando el video Diré me he cagao Ahora si Digo era eso Tío Se me ha olvidado Me he quedado blanco La vida Tachanka Claro Es que él no conoce a Tachanka Tachanka No me acordaba Que Tachanka tenía esto Claro Hay un objetivo Pero gente Quiero decir que Ya estoy probando Todo el contenido nuevo De hecho en el día de hoy Llevo un día bastante agitado Por eso vengo aquí Tan sofocado Vengo tan sofocado al principio Y luego al soltarlo Estoy probando todo el contenido nuevo Lo llevo probando Desde hace un par de días Bueno probando Viéndolo Porque solo he podido probarlo Hoy y ayer por la noche Porque es cuando tengo libre El tema directo Pero bueno Tachanka con unicornio Ahí está Pero bueno Esa es Por fin la animación Del jugador Más valorado Te lo juro La animación de Kavkan Para mi gusto De las mejores Las más guapas Tío Ojalá se pudieran meter Animaciones de élite A cualquier operador O sea Me refiero una A cualquier otro Pero bueno Tío Me da rabia No sé que iba hablando antes Tío No sé que estaba haciendo La verdad Torre Vaya asco De mapa Te ha tocado Es esta la verdad Inhibidor este A ver si puedo acercarme Hasta allí Cinco segundos Aquí está Perfecto Lo colocó No sé muy bien Que ha dicho Vegetta En los primeros minutos De vídeo Porque estaba hablando Y no me he enterado Y estaba Con mi cosa Lo siento Ah pero de hecho Que no vamos a ver Más vídeos Es que no sé si se lo he dicho La verdad Estoy ya con la cabeza loca Es que claro Imagínate gente Tener que grabar cosas Subirlas No saber si esas cosas Las he programado Ya para tal No saber si las he subido Me refiero al nuevo contenido Vale Al estar grabando Y no publicar nada Y no poder decir nada Y tal Estoy con la cabeza loca Y tener que hacer todo hoy Que estoy grabando Para el día 20 ¿Qué día es? Para el día 26 ¿Vale? Que es cuando voy a publicar Todo el contenido nuevo De la nueva temporada Cuidado Que buena coño Para el día 26 Para el día 26 Voy a publicar Al menos unos 3-4 vídeos Ese día También unos 3-4 Shorts También voy a publicar El día siguiente Tal Demasi información en la cabeza La verdad Estoy loco Estoy loco Lo, 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 lo Ostias Pedrín Bien Creo que lo que iba diciendo Que apoyéis los vídeos De Vegetta O que así Porque al final Lo he dicho Una cosa Claro Esto al final El contenido Que bien, ¿no? Joder Muy bien, oye No te digo Además, oye Ha utilizado muy bien A Ela, ¿eh? Que me miro y me desnudo Una piedra inquieta Que me da mil vueltas Y me hace temblar Pero me hace sentir mujer No sé ni hablar Que es grande, ¿no? Que Es que voy a decir una cosa Y al final se me ha olvidado Que ha jugado muy bien Ela Porque la ha jugado por fuera Otra cosa Que una cosa Le pasa con cabina Es que siempre la juega en punto Y entonces como Rarete Que al final El contenido trata de dos cosas Gente Una Que te guste el contenido Y dos Que la gente la apoye Si te gusta el contenido Pero la gente no la apoya Al final no subes Ese contenido ¿Vale? Si no te gusta el contenido Y la gente la apoya Está raro igualmente Que lo subas La verdad Por eso Si queréis que Vegetta Siga subiendo contenido Me gusta ¿Vale? Siempre A los videitos Creo que lo funciona Bastante bien Y en teoría Según así el orden Que es Muy como yo En ese aspecto Vegetta En dos días Debería subir vídeo Cada cinco Vamos a poner que sube vídeo ¿De qué será el vídeo? No lo sé No lo sé No lo sé La verdad Ah y por cierto Una cosa que quiero deciros Que no me A ver No es que no me guste ¿Vale? Pero no le digáis a Vegetta Cuando está en los vídeos En los directos Que juegue conmigo ¿Vale? Puede quedar un poco pesado La verdad No lo digo Está bonito La verdad Que la gente piense en mí Y diga Oye Que juega con Calamero Está bonito Pero ¿Sabes? Igual a él le puede llegar a molestar ¿Sabes? Que sí Que me ha dicho unas palabras y tal Pero no No sé A mí Yo soy una persona Que no le gusta molestar a la gente La verdad Y le he dicho Si yo pudiera por ejemplo Un día grabar con Vegetta O Vegetta me dice Oye Vegetta O sea Calamero ¿Quieres jugar conmigo un día? Y tal Y yo digo Perfecto Encantado Pero no le voy a decir yo de jugar Porque tampoco me gusta molestar a la gente En ese aspecto ¿Sabes? No La verdad El segundo me lo dice Perfecto Yo no quiero molestarlo Y estar ahí pendiente Ni siendo pesado La verdad No Por eso Casi siempre Me gusta grabar solo Porque No sé Soy una persona A la que le mola mucho El llevar el control Del contenido Del gameplay Del comentado Entonces pues eso lo he dicho Y tampoco me gusta depender de nadie En ese aspecto La verdad Toma galleta Por eso por ejemplo ¿Os acordáis del Rock to Diamond Que hizo con Narco? O sea Quise hacer otra temporada De un Rock to Diamond Pero claro El Narco no estaba en ese momento Para jugar Y ya me había comprometido En hacer la siguiente temporada Con él Ya tengo que estar pendiente A que él esté disponible Él no lo está Cuando él está Yo ya no puedo Porque ahora estoy con otra cosa Tal es como Vale por eso me gusta Al final No tiene culpa ninguna Pero bueno Me callo un mes De momento va bien El punto está allí Y va a intentar ir por la zona del ascensor Por el pasillo O si no por dentro mejor Para pillar más cobertura Perfecto Si va por aquí va perfecto Pero seguramente Si ahora se mete por la izquierda O si no Por ahí por la derecha Hacia la zona del ascensor Va a pillar alguien Por la espalda Aquí Está muy bien No destruyes ese drone ¿Sabes por qué no te deberías destruir ese drone? Posiblemente los otros Ni te hayan visto Aunque hubiera alguien en el drone No le van a dar el callout Ahora por el sonido Si que te pueden haber detectado ¿Sabes? Y además por el rango Más o menos En el que puede estar y tal Bueno, los ha visto ¿Vale? Va a tirar suelo ¿Vale? No te anticipes Aguanta ¿Cómo viene ese lado al suelo? Claro, ahí está cerrado Vale, esa es la zona de esta Tiene uno a su derecha Que justamente aquí está siguiendo Vegetta igual hackeando Mirad otra vez la pared Y el ralete Opa Vale, tiene uno aquí pegado Y otro está al fondo En la bomba allá Quiere abrir la puerta, ¿verdad? No sé qué va a hacer De hecho, disfruto mucho Continuar de Vegetta, tío Tiene que estar ahí en la derecha Y otro al fondo izquierda Efectivamente al fondo izquierda Y falta alguien que te va a picar Desde la derecha ¿Ves? Muy buena Vale, ya no le va a dar tiempo A difusar Pero posiblemente lo mate al otro El otro va a venir a piquear Porque tampoco tiene nada que perder No, tío Bien hecho volvente, verdad Bien hecho Lo he intentado, chicos Lo he intentado Bien hecho, Vicheta Bien hecho Que le he hecho Me gusta mucho ver a Vegetta Sobre todo escucharlo La verdad O sea, por eso en estos días He estado viendo Bueno, cada vez que sacaba un vídeo A lo mejor el mismo día no Porque ya era más carita Pero al día siguiente Me ponía a verlo, ¿sabes? Así Un full team, ¿eh? Me gusta verlo, la verdad Y de hecho Estos últimos como tal Los hemos estado viendo en directo Entramos con un glass Y me ha gustado La verdad Me ha gustado Me ha gustado Este vídeo No sé si lo llegó a grabar Antes de irse a Las Vegas O después Esto me gusta también Esto me gusta enseñaros partidas buenas Partidas malas Creo que no Esto lo ha grabado Creo que después Igual no lo he jugado Todo lo mejor posible Pero es que me faltaba un enemigo Me faltaba un enemigo Sabía que uno Donde estaba uno Pero no donde estaba el otro Si os fijáis El que me ha salido He hecho ahí Un prefire En plan He empezado a disparar Simplemente para Para que Él no me diese en cabeza No lo me Me acordaba de una cosa Que Vegetta Desde que O sea A los pocos días De reaccionar yo a su vídeo Me comentó el vídeo El primer vídeo como tal Durante esos días Se estuvo pasando mucho Por los vídeos O por los O por el estreno ¿Vale? Uno de los estrenos Creo que de Ranked Premadez O no recuerdo De que era Seriera Creo que sí Se estuvo pasando por los vídeos Y de hecho Si me acuerdo Si tengo las capturas Pondré por aquí Las capturas justamente Adelante Me hizo muchísima ilusión La verdad Me hizo mucha ilusión La verdad Tuve todo ese día Que no cagaba Un niño chico Un niño pequeño Que bueno la verdad Lo he dicho Cuanto bien hizo Vegetta R6 Y oye Espero que Claro es que También lo ha comentado Estuve recibiendo Muchos comentarios De que al final En su momento Al principio Era mucho de Bueno al principio Lo típico Del 50% De los comentarios Dicen que fueron Muy de gente Diciéndole malo Que no sé que No sé cuánto Al final es como Tío Es que la gente También es retrasada La verdad Y la otra mitad En vez que no pasa nada Todo bien No sé qué ¿Qué pasa? Que no sé Si sucederán otros juegos ¿Vale? Pero yo creo que Con los shooters Tío En R6 Hay una comunidad Muy Muy fe en ese aspecto Tío Que si no eres Una máquina No eres una locura Si no eres Champion Y ya no es champion El rango más alto ¿Vale? Ya no el rango más alto Si no eres el rango más alto Y tienes un KD De 800.000 millones A cero Es como Tienes que estar Constantemente Demostrando a la gente Que eres bueno En plan Es una mierda tío Y por eso Para la gente Nueva y tal Es una locura Por el hecho De que Ha quedado muy Contacular Esto Yo por eso Por ejemplo Cuando estoy jugando Una partida Y por lo que se ha tocado Un jugador nuevo En el equipo Digo Hostias Pues me quejo Digo Hostias Tal ¿Y sabes por qué? ¿Qué pasa? Yo me quejo Del juego en esa peste No puedo quejar de él Digo ¿Qué culpa tendrá él? O sea El jugador De que haya atacado conmigo ¿Sabes? Oye Un jugador nuevo Pues es lo que hay Ahora si es un jugador Que ya tiene mucho tiempo Y tal Se ha venido Franco Geta de nuevo ¿Quién ha matado a este? Ha sido por la espalda Pero no sé O sea Vale Eso es la foto ¿Quién ha matado a mi compañero? Bueno Es que en verdad Tiene que estar concentrado A mi cosa Y los sonidos Atentos a todo Estoy cagadísimo No sé quién lo ha matado Y perdona gente Por no callarme todo el rato Pero para mí Un reaccionando Es literalmente Ya no solo reaccionar Como tal Sino añadir algo más Al Que me están aquí Hablando mi hermano Dice Del 2014 la foto A saber que me ha enviado mi hermano He dicho Añadir algo más al vídeo ¿Sabes? Eso de simplemente Hacer una reacción No sé De hecho agradecer Que no esté parando el vídeo Yo no estaré parando Todos los otros vídeos Pero bueno En un vídeo de 24 minutos Si lo estoy parando Se convertiría en un vídeo De 35, 40 Ay Vale Buenísima Muy buena Sabes que tenemos una fondo Se echa para atrás Para no recibir impacto De aquel Toma galleta Melón No tiene humos No tiene más humos Vale No tiene info de ninguno de estos Bueno La verdad es que el otro No ha dado un barco Toma galleta O sea No ha dado un barco El otro Que horrible Vale Pues el otro Tiene que estar a la izquierda Por lógica Vaya Revivite Oh Vamos Díselo guachino Vas a poder correr Pero no pasa nada De la derecha Peñeta Vale Se lo va a cargar A tu compañero Se lo va a comer Se lo va a comer Se lo va a comer No de la palante No de la palante No de la palante Vale Bien No de la palante Bien Vamos Uf No se se come la trampa ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Full Bueno ¿Qué has sido? ¿Cuántas han sido? Madre de la muerte Uno, dos Son cuatro K Seguimos Fijaos que son Partidas cortas Y aún así El destrozo Que estamos haciendo Ya me digo Al ganar o perder Mira que me gusta Siempre ganar Pero Pero si es que Si pierdo Después de lo que Claro, claro El contenido ya está hecho Vegetta Claro Yo te he hecho una partidaza Ha habido muchas kills Ha habido kills Ahí muy pepinas Me refiero a ver Para nivel Me refiero Igual el counter Me ha chocado Igual Ahora tengo más reflejos Por el counter Y la puntería La mantengo La que tenía antes Entonces es como Un plus añadido Ahora soy un titán A ver si voy a estar yo En las ligas competitivas Si no lo sabía Estoy bromeando Lo digo por ser Siempre intento bromear Hay mucha gente Muy rarretada El otro día Me llegó un comentario Bueno, me hicieron un comentario En directo Diciéndome Caramelo ¿Crees que Vegetta Tendría nivel Para estar en el competitivo? Y claro Yo justamente viendo Los play-off Que estaban jugando Los mejores equipos del mundo Y tal Pero vamos a ver muchachos ¿Qué preguntas es esa? Igual sabéis que hago Joder Que tiene Tiene cosita Que se llama Intentar hacer un vídeo Más espectacular todavía Que el anterior Y el anterior Y el anterior Y lo que voy a hacer Va a ser intentar Colarme por el ascensor Tal vez ¿Sabes qué pasa? Eso se puede hacer Ahora O eso puedes hacerlo Intentar hacer algo Muy espectacular Puedes hacerlo ahora Porque ya te has hecho gameplay Ya te has hecho el contenido Si esto te lo has hasta Al principio Te comes Los mocos Pues como bueno Vamos al siguiente vídeo O sea Esto también lo hago yo Mucha vez Pero bueno Es normal O sea Al final te vas a sacar Una buena partida Que sea buen contenido Al principio Y luego ya pues Si puedes hacer algo Que sea muy top O intentarlo Oye pues sale bien Perfecto Ya culmina Si sale mal Pues bueno No pasa nada Lo calculas con la anterior ¿Vale? Prefíjate No me voy a caer Nunca eso En la Hacerla del youtuber Superarse una y otra vez Parkour Tiene una a su izquierda Ahí lo he visto Toma 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 Caraca Otra vez nada Ahora sí que tal Vale ¿Vale? 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 Vale El problema que tiene Es que se expone demasiado Cuando está disparando ¿Sabes? O sea Entonces Ya no es que él No lo mate al otro Sino más bien Digamos que tiene que rezar Para que el otro No lo se ríe De hecho Al final tiene como que rezar Para que el otro No lo dispare O no lo mate ¿Sabes? Se expone de muy Mira a los otros a veces Ah que es el león Está en un cumple Se ha metido de espaldas En el ascensor No sé ni dónde estaba El compañero Qué barbaridad Está plantando Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Oye Qué buena entrada esta Ah, claro Que se carga el compañero Wow Asistencia Venga Ya sabía yo Digo Le he tenido que dejar muy tocado Pues no se está quemando La loca Evi Habría sido increíble Haberme metido por ahí Ya Habría sido Antes que te cubren Algo, ¿sabes? Que me he olvidado Vaya partida También se ha hecho el loca Los toquelos Se llamaba el capitán Soy la leyenda Hasta aquí chicos Este gameplay De Rainbow Six Si queréis más De este juego Dejad un buen like Seguiremos trayendo al canal Partidas cortitas Dinámicas Pim, pam, pum Le damos valor A nuestro Mocaillatum Espero que vosotros Dejéis un buen like Un fuerte abrazo Y nos vemos En el siguiente gameplay Y claro que si han sido malos Por supuesto Mi gente Un besazo Chao mis amores Un placer Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo